Bueno, ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos allá por la clase 11 de un curso de milagros para principiantes. Vamos a ver qué pasa. Ya quedamos en el anterior, en el principio 32, por el 33. Así que arrancamos con el principio 33, si les parece. Les recuerdo que, bueno, que pueden ir poniendo, si quieren, en el chat todas las preguntitas que quieran hacer de lo que vayamos hablando. Obviamente, bueno, si sos estudiante del curso, bárbaro, y si no sos estudiante del curso, igual también te puede servir este directo en el que vamos a entre todos, ¿no es cierto?, a recordarnos. Porque, bueno, ¿no es cierto?, acá todos somos estudiantes, todos estamos aprendiendo. Esto es solo un simple compartir. Hola, Helen, bienvenida. Hola. Sí, Judith, estamos con un curso de milagros en la parte 11 de estas clases que estamos viendo, los principios del milagros. Ya hicimos otros directos, bueno, para introducir al curso, pero ahora vamos por los principios. Hola, Normi. Hola, hola, Gabi. Este, a ver, Kenia. Judith, Marisol. Hola, Marisol. Y, bien, sí, lo tengo, me dice. Voy a empezar yo sola. Ah, estás empezando a estudiar el curso. Bien. Hola, Gabi. Qué lindo verte por acá. Y Patricia de Colombia. Bueno, después si se van sumando, vamos saludando a los que se incorporan. Bueno, vamos a ver qué pasa con el 33. Hola, Alma, bienvenida. El 33, fíjense es lo que dice, ¿no? Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Bien. Recuerden que el curso de milagros siempre nos habla, ¿no es cierto? De que la mente, al haber negado su verdadero ser, ¿sí? Lo que es, a ver, haber negado a Dios, ahora está como viviendo como un sueño, ¿sí? No es que este mundo, digamos, que es un sueño. Entonces, como creo que es ilusorio, no hago nada, ¿no? No, sino que sé que es un sueño porque mi mente está como dormida porque recordó, perdón, olvidó quién es. Y tenemos que recordar quiénes somos. Esa es la única manera de volver a la cordura. Por eso dice que estamos como viviendo una pesadilla. Una pesadilla en nuestra mente, ¿no? Es que creemos separados, el creemos individuos, el creer que tenemos problemas, el creer que, bueno, tenemos que mejorarnos, el creer que somos erróneos, que es el problema de la culpa inconsciente que tenemos todos en nuestra mente. Proyectada en diferentes formas, ahí fuera aparentemente, ¿no? O sea, pareciera que para cada uno de nosotros son diferentes las formas donde proyectamos la culpa. Pero la culpa es una sola, que es la culpa inconsciente que todos sentimos en nuestra mente. Y, bueno, la única manera de retornar a la cordura es mediante el perdón, ¿sí? Que se produzcan estos milagros que todos esperamos. ¿Por qué dice? Porque los milagros dicen que desvanecen todas las ilusiones acerca de estar separados, de ser cuerpos, acerca de que las otras personas son cuerpos y de que somos víctimas, bien sea de nosotros mismos o de los demás. Es el sentido profundo, ¿no? De sentirnos víctimas que tenemos también todos en nuestra mente, el cual, claro, como nosotros vemos cuerpos y creemos que los otros son cuerpos y que nos pueden hacer algo, eso nos refuerza esa culpa inconsciente también sosteniendo este cuerpo que queremos ser. Y, bueno, nos lleva a sentirnos siempre victimizados por el mundo, eso nos pasa a todos, ¿no? Por eso seguimos estando aquí, porque si ya hubiésemos sanado la mente no estaríamos aquí, si el ego se hubiese deshecho. Nos ayudan a reconocer que todos somos el mismo, que todos estamos juntos en el mismo bote del ego. Esa frase la usa mucho Ken Wapnick para que nos demos cuenta, ¿no? Es cierto, como una analogía, ¿no? Que todos estamos remando en el mismo bote. No es que unos están mejores y otros están peores. Eso es también una falsa percepción que tenemos todos. En realidad todos estamos en lo mismo, todos estamos haciendo un pedido de amor, ¿sí? Todos pedimos ayuda. Todos estamos en lo mismo. Y que ese bote lo vamos a abandonar todos juntos y a la vez porque somos el mismo. Cuando él dice que en vez de liberar a nuestra mente, significa que la libera de todas las creencias ilusorias del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos como muchas creencias, ¿no? Muchas capas, como que hicimos, como un muro, un muro de creencias. El cual no nos deja ver la luz que somos, ¿no? Comoditos todos a las creencias, no podemos recordar quiénes somos, no podemos retornar a la cordura, ¿sí? ¿Estamos? Nos dice el curso literalmente de mentes, porque estamos viendo lo que no está ahí. Eso, bueno, ¿no es cierto? Lo tenemos que ir este de a poquito, de a poquito, afianzando, a medida que vamos practicando el perdón. No es que de golpe nos vamos a dar cuenta. Ah, si todo es un sueño, qué bien. Somos todos uno. Bien, ya está, ¿no? Se vive como un aparente proceso, ¿sí? Se vive a suceder así, en un instante. Bien, este es el principio 33, chicos. Ahora vamos a ir al 34. El 33 es bastante sencillo, claro. Si recuerdo que soy amor, voy a recordar que soy amado, ¿no? Porque en realidad soy el amado, el amante, todo. Todo soy yo, pero no me siento así. En este momento todos sentimos esa separación, ¿sí? Ese sentido de separación, de culpa, es lo que nos hace aparente creer que sufrimos, ¿sí? Y por eso no estamos en paz, porque si estuviéramos en paz, no sufriríamos, ni un cachito. Bueno, el principio 34, miren lo que dice. Salven a la mente su plenitud. Miren, esta palabra plenitud aparece muchas veces en el curso, la palabra plenitud. Y a veces no le damos mucha importancia y es re importante tenerla en cuenta, porque nuestra mente en este momento ha perdido su plenitud. No se siente plena, se siente incompleta, siente que le falta algo. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. Claro, la culpa es esa sensación de que somos carentes. O sea, sentirme carente, sentirme que no merezco, es lo mismo que sentir culpa. Claro, cuando nosotros perdonemos, ¿no? O a medida que vamos perdonando, esa sensación de carencia se va a ir sanando. Entonces la mente va a retornar a su plenitud. Y dice, la fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Claro, si nosotros supiéramos que somos espíritu, recordáramos que somos espíritu, no nos sentiríamos incompletos. Y no podría entrometerse, por eso dice, no da cabida a intromisiones, ninguna, ningún engaño, ningún sentido de carencia. Eso es lo que más o menos quiere decir. Pero ahora lo vamos a explicar bien porque acá Ken Wapling lo explica bárbaro. Él dice que este principio significa que los milagros le devuelven a la mente la conciencia de plenitud. Obviamente que nosotros lo que no tenemos es la conciencia. En realidad somos plenos ya. Nuestra esencia es amor puro, totalidad. Pero perdimos esa conciencia. Lo que tenemos que hacer es recobrar en nuestra mente esa conciencia de plenitud. Expiar la sensación de carencia. Es decir, quiere decir que se corrige esa idea de que me falta algo. ¿Sí? De que me falta algo. Fíjense en que la idea del ego es siempre que algo más, quiero algo más. Me falta algo, no estoy completo. Siempre hay algo que en el escenario, ¿no es cierto?, está incorrecto. ¿Sí? De acuerdo a mi percepción, ¿no? Siempre hay algo que me falta. Hola Lidia, bienvenida. Todos, todos tenemos esa sensación de carencia, de escasez, de que me falta. Es la culpa inconsciente y no es otra cosa. Al creer que carezco de algo, me siento vulnerable. Por eso busco protegerme. Claro, si me falta algo, me siento como desprotegido, me siento vulnerable, porque claro, no recuerdo que soy mente, creo que soy este cuerpo. Y busco protección. La podemos buscar, ay, ¿qué tal? De Bahía Blanca, ¿qué tal? La podemos buscar esa protección en diferentes cosas, ahí fuera en el mundo, ¿no? En otra persona, en un objeto, en una sustancia, en cualquier cosa que me haga sentir que me está llenando ese vacío, por lo cual no me siento completo. ¿Sí? Eso es lo que me hace creer esa idea de culpa que tenemos todos en la mente. A pesar de que la culpa sabemos que no existe, pero para el sistema de pensamiento del ego, sí, la culpa existe. Bien, y el milagro, ¿qué hace? Descorre el velo que el ego ha tendido para ocultar de nosotros la abundancia de quienes somos en realidad. Y nos muestra que no hay escasez en nosotros y que, por lo tanto, no necesitamos protección. Claro, cuando me siento pleno, no me voy a sentir desprotegido, me voy a sentir totalmente protegido. Ahora, si me siento desprotegido, me siento vulnerable, es porque no me siento pleno. Es como si hubiera, explica acá Ken, dice, un círculo de luz alrededor de nosotros, ¿sí? Obviamente esto es una analogía, ¿no? Con el cual nos identificamos y cualquier oscuridad que el ego tratara de arrojarnos desaparecería ante la luz, ¿sí? O sea, como si reconociéramos quiénes somos, ¿sí? Que fuéramos luz pura, la oscuridad no puede llegar. Eso es lo que nos quiere expresar este principio. Porque, claro, la oscuridad es la ausencia de luz. Vieron que en el curso habla mucho de la oscuridad y de la luz. Y siempre se refiere a la mente, ¿no? Cuando el curso dice la luz, está diciendo el Cristo. El Cristo en ti, ¿sí? Lo que somos todos. El Hijo de Dios. Esa es la luz. Entonces, cuando yo sé quién soy, recuerdo quién soy, estoy en la luz. Esa es la idea de luz. Obviamente que no es la luz física, ni esa luz que brilla, que nosotros nos imaginamos, ¿no? Por eso yo al canal le puse, sé una luz brillante, ¿no? Porque, bueno, esa frase la dice mucho mi amigo Jorge Lomar. Y él dice, sé una luz brillante y símbralo en tu mente. Porque, claro, solo puedo conocerme recordando quién soy, que soy la luz, ¿sí? Ahí recuerdo quién soy, que soy el Cristo, el Hijo de Dios. Claro, pequeño detalle que para recordar que soy el Cristo, yo tengo que aprender a ver el Cristo en mis hermanos, ahí fuera, ¿no? Porque no puedo recordar que soy el Cristo si no veo el Cristo ahí fuera. Y este es todo el trabajo aparente, ¿no? Que nos propone el curso de milagros. Que de la mano de nuestro maestro interno aprendamos a ver el Cristo en todos, todos nuestros hermanos. En todos. No tiene que haber ni uno que quede afuera. Todos. Vaya trabajo, ¿no? Pareciera. Bueno, pero no imposible, no imposible. Ese es el 34. Muy bonito, a lo menos me parece a mí, porque habla de la luz, que en realidad somos, ¿sí? Y que es lo que nos tenemos que recordar cada día. Que soy la luz del mundo. Soy la luz del mundo. Entonces, este sentir de que somos la luz es como una protección realmente, ¿sí? Contra la oscuridad que nos quiere poner el ego. Pero fíjense en que en el 35 nos habla ya de otra, otro aspecto de los milagros. Dice, los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Entonces, claro, nosotros siempre buscamos, ¿no es cierto? Hola, Becky. Buenas tardes. Buscamos ver, ver con los ojos resultados, ¿no? Toda esta práctica que estoy haciendo y no veo ningún resultado ahí fuera. ¿Qué está pasando? Lo debo estar haciendo mal porque no veo ningún resultado, ¿sí? Pero acá me está hablando que puede que no siempre tengan resultados observables. Puede estar sucediendo milagros y yo no verlos ahí fuera de forma física, ¿sí? Invisible. Pero están sucediendo. Entonces, acá Ken Wapnick resalta esta idea del curso difícil para todos. Hola, Marisú. Bienvenida. ¿Qué dice? No hagas el error real. Bueno, yo cuando recién leí por primera vez esas frases, la verdad no la podía entender. Y, bueno, tampoco es que ahora la entiendo totalmente. Pero, bueno, vamos a tratar de ver qué quiere decir esto. Porque aparece muchas veces en el curso y es lo que se nos recalca en cuanto al perdón. No hagas el error real. ¿Qué dice? Ken dice así. ¿Qué hacemos el error real cuando creemos que debemos hacer algo? Algo, algo, algo y lo pone con comillas, algo. ¿A favor o en contra del error? Por ejemplo, yo lo entiendo así, ¿no? A ver, ustedes después me pueden poner ahí en el chat lo que ven. Nosotros, guiados por el sistema de pensamiento del ego siempre creemos que tenemos que hacer algo en la forma, ¿no? O sea, que perdono, perdono para que algo cambia de afuera, que tengo que hacer algo. El ego siempre me lleva a la acción, a la acción en la forma. Tengo que hacer algo para combatir ese error. O sea, me pone en situación de lucha el ego. Luchar, luchar, luchar contra otros ahí fuera. Hola Laura, bienvenida. Y cuando hacemos esto, estamos haciendo el error real. Y ahora vamos a ver qué nos dice más adelante. ¿Por qué? Porque si yo creo que el problema está en el cuerpo, en el cuerpo mío o en el cuerpo de otro, ¿sí? Estoy haciendo el error real. No tenemos que luchar en contra de algo que es irreal. Porque el curso me está diciendo, y esto nos tenemos que recordar, que el cuerpo no es real. O sea, no existe. ¿Sí? Son ilusiones. Nuestro cuerpo es una ilusión, al igual que todos los objetos de los cuales nos sentimos separados. Entonces, ¿cómo voy a luchar contra algo que es irreal? ¿Y por qué lucho contra algo que es irreal? Porque claro, como yo quiero que sea real, porque yo quiero... Es como que siempre estuviéramos actuando, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Susana Ortiz, ella dice, lo hace con la analogía de Pinocho, ¿no? Pinocho era un muñeco de madera, ¿sí? Pero quería ser real. Quería ser real Pinocho. ¿Bien? Bueno, nosotros somos como el Pinocho. Somos una marioneta. El cuerpito es una marioneta. Pero nosotros queremos que sea muy importante este muñequito, esta marioneta. Y gracias a eso es que sufrimos. Porque queremos sostener algo que es irreal. Porque si fuera real, no necesitaríamos esfuerzo. Pero como es irreal, necesitamos mucho esfuerzo. Imagínense, no sé, vamos a una reunión X, a tomar un té y tengo que estar fijándome cómo me senté. Que si le puse cucharaditas exactas al té. Que si revolví. Que si no hice ruido cuando tomé este cito. O sea, estamos todo el tiempo, ¿no? Y protegiendo esta imagen, esta imagen, ¿no? Que todos protegemos tanto, ¿no? Que queremos defender. Y nuestra atención está siempre puesta ahí. En el personaje. En lo que el personaje hace. ¿Sí? Si se equivoca. Si no se equivoca. Todo el tiempo ahí. Y fíjense que este principio nos dice que el milagro es una expresión de amor. Y lo único que puede expresar amor es mi mente. Mi mente expresa amor. ¿Sí? Obviamente que a través del cuerpo se manifiesta. Porque, por ejemplo, si yo siento amor en mi mente, mi cuerpo va a actuar acorde a mi mente. ¿Sí? Pero no tiene que ver con los comportamientos que hagan mi cuerpo siempre. O los cuerpos de otros, ¿no? O sea, el juicio en cuanto a las formas, atrapados a nosotros. Nos tiene toda la atención puesta ahí. Y siempre estamos observables. Lo que se puede ver. Hola, Zulema. Hola, Silvana. No la saludé. Este, entonces. Bueno, estábamos en esto de lo irreal. Solo tenemos que pedir ayuda para que se corrija nuestra percepción. En realidad, lo único que se tiene que corregir es nuestra percepción. No se tiene que corregir nada en la forma, sino en nuestra manera de ver. Por eso hay muchas lecciones en el curso que nos dicen, estoy decidido a ver. Estoy decidido a ver de otra manera. Por encima de todo, quiero ver. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. ¿Sí? Son lecciones muy importantes, ¿no? Y que esas nos hablan justamente de que el milagro va a suceder cuando mi percepción se corrija. Pero vete aquí. ¿Qué pasa? Yo no la puedo corregir. Yo, este personajito. No, la percepción va a ser corregida por esa parte de mi mente que el discurso le llama el Espíritu Santo, que es el que tiene ese poder para ayudarme a ver de otra manera. Yo sola no puedo. Entonces, acá da un ejemplo, ¿no? Ken Wapney, que me pareció bueno, por eso lo copié. El curso no dice, escuchen bien esto, no dice que no debemos sentir ira, sino que no debemos justificar la ira. Vamos a sentir ira porque tenemos ego. Es inevitable aquí. Y dice que en el capítulo 3, que se llama Expiación sin sacrificio, en la sección que se llama Expiación sin sacrificio, Jesús nos dice que es en eso en lo que nos equivocamos. Nosotros tuvimos que invertir toda una manera de pensar, acuérdense que ya hablamos de que nuestra mente está invertida, ¿no? Para poder justificar la percepción equivocada de que Dios hizo que su propio hijo sufriera, cuando, perdón, creando una teología que justificara la proyección de nuestra propia culpa. Esto se refiere al caso de Jesús, ¿no? De la justificación de Jesús. En el inconsciente colectivo todos creemos que Dios mandó acá a Jesús, ¿no es cierto? Que era su hijo, pareciera que el único hijo de Dios fuera Jesús, ¿bien? Según, ¿no es cierto?, nuestro inconsciente colectivo. Y que lo mandó acá que sufra, porque claro, el pobre pareciera que tuvo una vida sufriente, ¿no? Es más, terminó crucificado, puesto en una cruz, clavado con clavos. Pero lo que nos hace ver ahora el curso de milagros, nos dice, no, esto fue para justificar, ¿no es cierto?, como nuestra mente está invertida, la proyección de nuestra culpa. Nosotros creemos que venimos acá a sufrir, porque creemos que Dios, ¿no es cierto?, en un Dios que puede castigar, en un Dios que parece ser que apoyara el sacrificio, que venimos acá a cargar la cruz, a cargar una cruz, ¿sí? Esa cruz como la que llegó el crucis hasta que lo crucificaron. Esa idea de crucifixión la estamos representando continuamente, en cada instante, en nuestra mente, ¿no? Cada vez que tenemos un pensamiento de ataque. Fíjense en que Jesús, aparentemente, pareció, pareció, ¿no?, que fue atacado por otros, ¿sí? Y fue crucificado, y que su cuerpo sufrió. Cuando Él nos está diciendo, en el curso de milagros, que su cuerpo no sufrió, porque Él, su mente, no estaba identificada con su cuerpo, así que Él no sufrió para nada. Pero nosotros tenemos esa idea de que hay que sufrir, como que pareciera que a Dios le gustara que nosotros sufriéramos, ¿no? Y cómo nos cuesta, nos cuesta a todos, soltar esa idea de crucifixión, porque todos la tenemos muy latente, ¿sí? Porque Jesús, ahora lo que nos está enseñando en el curso de milagros, me dice, mirá, vos sos igual a mí, sos mi hermano, somos todos hermanos, somos todos iguales. Entonces, lo único que nos diferencia a nosotros en este momento es que yo deshice completamente mi ego, ¿sí? Ustedes todavía no, pero tenemos que perdonar a Jesús. Él nos lo dice en el curso de milagros. Tenemos que perdonarlo, porque nosotros, en esa idea del inconsciente colectivo, lo creímos culpable. Fíjense, ¿qué hizo la mente que se creía separada? Atacó a Jesús creyendo que debía morir. O sea, como que Él tenía como una misión de que venía acá a sufrir y que iba a ser crucificado por todos nosotros. Para salvarnos, para salvarnos de nuestros pecados. Están todas las ideas que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, desprendernos totalmente de la inversión que tenemos puesta. Inversión acá se refiere a la palabra inversión de invertir, ¿no? Porque inversión, vieron, que también se entiende como al revés, como invertir. Acá inversión de invertir, de dar crédito. Que tenemos puesta en el mundo no es para nada fácil. Siempre habrá cositas a las cuales nos apegaremos aquí. En lo que sí o sí no tenemos que invertir, ni siquiera un cachito, es en hacer el error real. Otra vez estamos con hacer el error real. Es decir, no intentar justificar las percepciones erróneas del ego. Es como si nosotros continuamente en la mente, ¿no es cierto?, hubiera una idea porque nuestra mente está, invierte en ese sistema de pensamiento del ego. Y digo, sí, 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 es cierto eso que veo ahí. Sí, 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 es así. Porque el ego siempre quiere tener razón. Eso que, eso que estoy percibiendo es así, como yo lo digo, como yo lo percibo. O sea, hago el error real. No dejo, no permito que mi mente sea, digamos, reinterpretada por el maestro interno. No, no. Queremos pensar como nosotros queremos pensar. Yo pienso así. Mirá, mi verdad es esta, como en las leyes del caos. Yo pienso así. Vos pensás así. El otro piensa así. Y siempre la separación, haciendo continuamente el error real. ¿Quién vino ahí? Martín. Hola, Martín. Bienvenido. No hay nada malo, dice Wapnick, en que tengamos ataques de ego. Así que quédense tranquilos si se atacan. Parece ser que no hay nada malo, ¿no? Lo que está mal es no reconocer que los tenemos. Fíjense, o sea, puedo tener un ataque porque los vamos a tener todos porque hasta que nuestra mente no esté totalmente entrenada, vamos a reaccionar, ¿bien? Pero lo que está mal es que no reconozcamos que los tenemos. O sea, que queramos negar, negar, ¿sí? O sea, tengo esa ira, esa bronca, ¿no? Que me viene. Y claro, como ahora soy un estudiante del curso de milagros, no, ¿cómo yo voy a tener un ataque de ira o de ego? No, 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 no. Entonces lo niego. No lo expreso, mira. Pero la ira está igual ahí. Está igual ahí. No la podemos ocultar. No le podemos ocultar nada al Espíritu Santo. Él sabe, Él ve todo. Nosotros nos podemos engañar todo lo que querramos. Pero Él lo ve todo. El Espíritu Santo en nuestra mente ve todo. Después van a ver que hay un principio que Ken Wapnick explica. ¿Por qué el Espíritu Santo ve todo? Bueno, entonces, así me estaría engañando. Entonces mejor reconocer que lo tuve. ¿Sí? Pero no justificarlo. Sino realmente reconocer que lo tuve. A ver, Gaby, que dice, tenemos ataque de ego. Hay que hacerlos conscientes y no hacerle caso. Bueno. Sí, yo diría que no sé si no hacerle caso. Sino que reconocer que lo tuve. ¿No? Hacerme como hacernos cargo, digamos. Sí, lo tuve. ¿Bien? Entonces, ahora lo explica, Gaby, acá. Ahora lo dice. Es mejor decir, bien, todo un ataque de ego, ¿no? O a mi ego le gusta imaginar que tengo un círculo de luz a mi alrededor. Porque esa sería ya la otra parte, ¿no? De creerme que soy muy bueno y muy iluminado. Y que tengo un círculo de luz a mi alrededor y nada me afecta, ¿no? Entonces, está bien eso. Está bien. O sea, él dice que son como preferencias, ¿no? Mientras no trate de decir que eso es lo que dice el curso. Porque el curso en ninguna parte dice, ¿no es cierto? Que somos especiales y que tenemos círculos de luz y todas esas cosas, ¿no? Como personajes, ¿no? No. O sea, tratar de taparlo, de engañarnos, es al divino botón. Porque en realidad estamos todos viviendo en el autoengaño. Ya nos creemos un cuerpo, así que estamos engañados. Pero bueno, si yo encima refuerzo esa idea y digo, ay, no, no, no. Yo estoy rodeada de un círculo de luz. A mí nada me afecta. No, no. Es mejor reconocer que sí, que me afecta. Bien. 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 Me pasó esto. Bien, reaccioné. ¿Sí? Pero no lo justifico. ¿Sí? Y no digo, ay, reaccioné porque Pepe me dijo, qué sé yo, que yo estaba gorda y es mentira. Yo no estoy gorda, no sé, y nos enredamos en cualquier cosa. O este que se piensa. No, no. Es mejor darme cuenta. Sí. Bien. Tuve un ataque de... Pero esto que estoy sintiendo es mío. Lo estoy sintiendo yo. No tiene nada que ver con el otro. Sí, el otro hará lo que haga. Pero como yo interpreto lo que hace el otro, es mío. Es mi interpretación. Y eso creo que es lo que él apunta acá. Entonces, hagamos lo que nos gusta aquí, dice Ken Wapnik. O sea, el curso nos dice, mirá, no hagas lo que te gusta aquí. No porque ahora estudiás el curso de milagros, no podés hacer las cosas que te gustan. Ah, vos sigues haciendo lo que te gusta. Bien. Pero no hagamos de ello la gran cosa. O sea, lo importante es no hacer la gran cosa, ¿vieron? De lo que hacemos. Es que como que el ego, ¿vieron? Es como que se apropia. Que ese fue el primer problema que tuvimos. Nosotros nos apropiamos del poder de Dios. Y ahora creemos que es nuestro. Y decimos al niño. Bueno. Entonces, ese no hacer la gran cosa de lo que hago. Hago cosas. Porque los cuerpos hacen cosas. Inevitablemente vamos a hacer cosas. Pero no creer que la cosa que hago yo es más importante que la cosa que hace otro. ¿Sí? Ni que tampoco es la gran cosa lo que hacemos. O sea, que qué sé yo. Porque estudio el curso de milagros, ah, ahora soy la bomba. No. Soy un estudiante. Nadie se tiene por qué enterar. ¿Entienden? O sea, bueno, nosotros nos enteramos acá en el directo porque entonces nos creemos que nos enteramos. Pero no es que tenemos que, porque soy estudiante del curso, ahora salgo al mundo y lo cuento. Y, bueno, me creo que soy especial y que, bueno, el Espíritu Santo habla a través de mí. Que, bueno, todas esas cosas. ¿No? Sino que hagamos lo que hagamos, pero, ¿no? Con humildad. Con humildad, te diría. Yo creo que se refiere más que nada a eso. Entonces, es mejor decir, bueno, todavía tengo este cuerpo. Porque es cierto, todavía tengo este cuerpo. Y tengo ciertas necesidades, que hay ciertas cosas que me dan placer y que hay ciertas cosas que quiero evitar porque me causan dolor. Pero eso no significa nada. ¿Sí? O sea, no darles significado, tanto significado a lo que hago. Porque el significado se lo estoy dando yo. Bien. El personaje va a tener preferencia. ¿Sí? Aquí, en el mundo de las formas, establecer acuerdos, ¿no? Entre los egos y decir, claro, si eso va a viscería. Decir, ay, qué sé yo. A ver, yo soy, no sé, vegano. Ay, soy más espiritual que vos, que comes carne. ¿Sí? O sea, miran esas comparaciones que hacemos aquí. Que queremos salvar el mundo y yo soy ecologista, claro. Yo pienso en el bienestar del mundo. Bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Acá los personajes tienen sus cosas. Las cosas del personaje. Eso no tiene nada que ver con el curso de milagres. Son las cosas del personaje. Si acá en realidad lo que estamos perdonando es justamente el personaje que creo ser. Entonces, no nos juzguemos. No nos juzguemos, ni juzguemos a otros, por supuesto, por sus preferencias. Cada uno tiene sus preferencias. Cosas que cree que lo hacen feliz y, bueno, lo hace. Cosas que lo ponen mal y, bueno, y lo hace. Y ya sé, o sea, qué sé yo. Y quiero evitar el dolor, no sé. Supongamos que le tengo miedo, no sé, a los insectos, qué sé yo. Y, bueno, entonces mantengo mi casa, soy obsesivo de la limpieza porque no quiero ver ningún bicho. No sé. Cada uno tiene sus cosas. Ahí no nos detengamos en el tema de los personajes porque si no nos vamos a ir por las ramas. Lo importante es no darle, no darle, dice acá, tanto significado. O sea, darme cuenta de que no significa nada porque la primera lección del curso de milagros me dice nada de lo que veo significa nada. Y después me dice, le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. ¿Sí? Para mi mente. Que no, que puede ser que para otro tenga otro significado, ¿no? Hola, Lisandro. Bienvenido. Bueno, entonces el problema no tiene que ver con el cuerpo ni con los otros cuerpos. Parece que nunca los problemas tienen que ver con los cuerpos. Acá la gran cosa es la culpa. Esa es la gran cosa. La gran cosa a la que no le damos tanta importancia. La culpa que hay en nuestra mente. Y, claro, hablando hace un rato de la crucifixión, ahora nos habla Ken Wapring de la resurrección. ¿Sí? Porque, claro, cuando también la idea de resurrección está en el inconsciente colectivo y creemos que Jesús resucitó como un cuerpo y fue al cielo, ¿no? Y todas esas historias que nos contamos. Y fíjense que la resurrección no es eso. La resurrección es el despertar del sueño, de ese sueño que estamos todos soñando, de que la muerte es real. Claro. Nosotros creemos que la muerte es real porque vemos otros cuerpos que mueren o que han muerto. ¿Sí? Y, sin embargo, la muerte es una creencia. Pero para nosotros la muerte es real. Porque para nosotros el que muere, cuando muere el cuerpo, hubo muerte. ¿Sí? Claro, el curso me muere diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y nos cuesta, nos parece muy difícil porque, claro, para nosotros muerte es que ya no vive. Es lo contrario a la vida, la muerte. Y acá nos habla de que la resurrección es de la mente. Todo sucede en nuestras mentes. No hay nada afuera. Todo es una proyección de lo que está en nuestro interior. Lo cual quiere decir que usted puede proyectar lo que quiera. Dice Ken Wapnick. La gente ve toda clase de cosas en los estímulos perceptuales. Dice que, por ejemplo, un ejemplo de esto son las manchas esas de tinta. ¿Vieron que? Hacen esas pruebas de tinta que cada uno cuando percibe la mancha ve una cosa diferente. Así que vemos lo que queremos ver. Cada uno ve lo que quiere ver. Ay, mirá, de Atlanta, Georgia. Uy, qué lejos. Hola, Elsa, bienvenida. Puede que los milagros no tengan efectos observables, que es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Pero el efecto que sí importa y del cual tenemos que estar todos conscientes es de que trae paz al obrador de milagros. O sea, a este, ¿sí? Si siento paz, es que hubo milagro. Ese es el efecto observable. Estoy en paz, bien, sucedió el milagro. Es decir, si no veo ataque y no me siento atacado, hubo milagro. Me uní. Estoy en paz. Eso sería el milagro. Lo que ocurre después es entre el Espíritu Santo y la otra persona. Es decir, yo me uno al otro, ¿sí? Porque pido la expresión para mí mismo, pero, obviamente, yo me uno a mi hermano porque yo estoy percibiendo incorrectamente al otro. Me uno. Quiero ver, quiero ver el Cristo en el otro. Y puede ser que esa paz llegue a mi mente. Pero lo que ocurra en ese aparente otro que está allá queda a cargo del Espíritu Santo. Yo no tengo nada que ver. Por eso yo no voy a ir a observar. Ay, a ver si ahora que perdoné el otro se mejoró. A ver si se arregló la cosa. No. Me tengo que centrar profundamente en mí. ¿Sí? En mi paz interior. Sí, Marisol, sentir paz es un milagro. Cada vez que me uno, ¿no es cierto? y mi percepción se corrige y veo unidad, ¿sí? Está sucediendo un milagro. El milagro es lo contrario. O sea, el curso de milagros plantea el milagro como lo opuesto al ego, ¿no? El ego es la separación. El milagro es la unidad. Entonces, el ego ataca, ¿sí? El milagro une. Se da cuenta que la separación no es real. O sea, que eso que estaba percibiendo, era una interpretación que hacía mi mente de acuerdo a mis creencias, ¿no? Subconscientes. Entonces, cuando yo pido corrección, que es lo que siempre tenemos que hacer todos, pedir corrección para ver de otra manera, y llegas a paz a mi mente, ¿qué puede ser que la sienta en mi cuerpo, ¿no? O sea, en un estado de paz, que no es que porque esté tranquilo y quieto y relajado mi cuerpo, sino porque siento como que en mi mente no hay conflicto, no hay pensamientos contradictorios, estoy en paz. Bueno, sucedió el milagro. ¿Cuántos milagros que suceden al día? Sí, siempre pedimos corrección al Espíritu Santo, siempre. O sea, porque el Espíritu Santo es esa parte de nuestra mente que ve de otra manera, que puede ver la totalidad. Nosotros no, nosotros podemos ver así específico, ¿sí? Nosotros interpretamos de acuerdo a nuestra percepción individual. El Espíritu ve todo, puede ver todo. ¿Estamos? Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si la palabra Espíritu Santo no nos gusta, podemos usar nuestro interno, podemos usar digamos, podemos usar el símbolo que represente el amor, ¿sí? Puede ser la Virgen María, puede ser qué sé yo. No sé, bueno, Jesús, ¿sí? Padre, no sé, cada uno que le guste. A mí me gusta Espíritu Santo, qué sé yo, pero hay personas que no les gusta Espíritu Santo, no les va esa palabra, bueno, o dicen Espíritu Santo, se imaginan la paloma, qué sé yo. Recuerden que el Espíritu Santo no es alguien, sino que está en mi mente, ¿no? Pero al principio necesitamos, como nosotros creemos que está fuera, necesitamos pedir ayuda, ¿sí? Esa ayuda y bueno, hasta podemos cerrar nuestros ojos e imaginarnos, ¿sí? O decir divinidad también, ¿sí? A mí, por ejemplo, divinidad, qué sé yo, no me va, pero divinidad dice divinidad, el que le gusta padre dice padre, bueno, ahí estamos en las preferencias, ¿vieron? Las preferencias, es lo mismo, no tiene nada que ver, es el símbolo, es lo que simboliza, porque lo que tenemos que recordar es que Jesús, el Espíritu Santo, la Virgen María, los ángeles, la divinidad, el más interno, bueno, todo eso es un símbolo en nuestra mente que representa el amor, ¿sí? entonces el imaginarme quizás aunque sea mentalmente la figura esa me ayuda al principio, ¿sí? Para sentir, para sentir ese amor que soy y poder conectar. Hola Paco, buenas tardes. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, es un trabajo que al principio lo vamos haciendo así, porque claro, nos sentimos muy separados, estamos muy alejados de la conciencia, de la unidad, ¿no? Si necesitamos pedir mucha ayuda, mucha ayuda, al principio la ayuda tiene que ser un SOS constante, porque estamos muy alejados y necesitamos, necesitamos, hay un deseo, un anhelo de retornar, de retornar a ese estado, de recordarnos, ¿sí? Por eso el recordar, vieron que recordar tiene que ver con cordia, cordio que es el corazón, que es volver al corazón, por eso es la palabra recordar, tenemos que volver al corazón, porque estamos mucho en la mente pensante, en esa área del intelecto. Bien, entonces, dice, yo doy el regalo de mi paz al otro, que el otro lo acepte o no, no es asunto mío. Dieron que hay una lección muy bonita en el curso que dice, Dios es el amor en el que te perdono y Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Bien, entonces, yo perdono, doy el regalo, doy, porque perdonar, acuérdense, es dar mi percepción falsa, perdono, pero al mismo tiempo me perdono, bien, y lo que suceda, yo di el regalo, pero lo que suceda puede ser que no sea, por eso estamos con lo del efecto observable, algo que vea ahí afuera, pero sí va a ser algo que voy a ver aquí dentro, porque yo voy a sentir la paz interior, entonces me voy a dar cuenta que el perdón sucedió, porque ocurrió el milagro, me unía a mi hermano en mi mente, lo cual no significa que mi hermano acepte el regalo, ¿estamos? Recuerden que el perdón siempre es para nosotros mismos, por más que creamos que nosotros perdonamos a otros, eso es lo que nosotros creemos, porque nos sentimos como dijimos recién, tan separados de la conciencia de unidad, que ahora estamos haciendo como pasitos de bebé, estamos todos en pañales, bueno, entonces, tengo que pedir mucha ayuda, mucha ayuda para que esa memoria retorne a mí, y para que se me ayude a sentirme perdonado, porque es lo que que todos buscamos es sentirnos perdonados, a pesar de que ya hemos sido perdonados todos, pero nosotros creemos que no, por eso practicamos el perdón aquí, bueno, entonces, nuestra única función es permitir que nuestra mente individual sane, porque parece loco esto, porque es un camino de unidad, pero al mismo tiempo yo trabajo en mi mente individual, porque claro, porque yo solo puedo sentirme, sentir lo que me está pasando a mí en mi mente, ¿no? Entonces, yo me percibo como esta mente que creo ser este, y bueno, yo trabajo en mi mente individual, pero al mismo tiempo, como el curso me lo explica, cuando yo me curo no soy el único que se cura, como las sanaciones holográficas se está sanando toda la mente, ¿estamos? Entonces, siempre que practico el perdón no estoy siendo egoísta, por más que lo esté practicando para mí, estoy siendo totalmente altruista, porque lo estoy haciendo para todo, lo que ocurre después está en manos del Espíritu Santo, yo no sé, no tengo ni idea después de lo que va a ocurrir, entonces, este principio es muy importante, porque es el que nos pone, nos obstaculiza a todos y nos quedamos siempre buscando un resultado ahí afuera, ¿no? Y bueno, y hay que empezar a soltar, soltar los resultados, es como dice el Hoponopono, ¿vieron? Sin expectativa, eso es cero expectativa, yo no tengo ni idea, yo ya puse mi granito de arena, pedí ayuda, perdón, y después lo que suceda luego, no lo sé, lo dejo en manos de la paz, no tengo ni idea. Hola Marta, bienvenida, hay cuántas, ¿de cuántos lugares que estamos hoy acá reunidos, de Chile, de Atlanta, de tantos lugares, estamos todos juntos? Bueno, ese es el 35, espero que el 35 les haya gustado como me gustó a mí, porque la verdad que me parece que ahí es donde está todo el kit de la cuestión. Y les leo el 36 porque todavía tenemos un poquito más de tiempo. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Claro, el curso nos habla mucho de esto de la mentalidad recta, ¿no? La mentalidad recta, que es pensar en armonía con el Espíritu Santo, esa es la mentalidad recta. La verdad de Dios es que todos somos uno, esa es la verdad, porque la verdad es una, que todos somos el mismo, como espíritu, como mente, una, el Cristo, el Hijo de Dios, somos uno. En este mundo experimentamos la unidad al trascender todas las barreras de separación del Ego. ¿Cuáles son las barreras del Ego? Los pensamientos de ira, las ofensas, el sacrificio, todas estas ideas que estuvimos hablando hace un ratito. Cuando yo trasciendo todas esas ideas, ¿no? Que son todos mis obstáculos a la paz y pido ayuda para que se corrija mi percepción y pienso o veo como vería el espíritu, estoy en la mentalidad recta, ¿sí? No veo conflicto en ninguna parte. Eso sería la mentalidad recta. Entonces, la percepción verdadera sería cuando mi mente no está en conflicto con la verdad. O sea, cuando pude discernir y darme cuenta lo que es ilusión y lo que es verdad. Obviamente que esto no lo hago solo, ¿no? Siempre lo hago con ayuda del espíritu. Acá, lo lindo del trabajo del curso de milagros es que nos pone en contacto con ese maestro interno, ¿sí? El cual redescubrimos cuando empezamos a estudiar el curso que tenemos un maestro interno y que no estamos solos, ¿sí? Que ya dejamos de rezarle al ego como antes porque antes nosotros le rezábamos al ego porque, claro, nos sentíamos tan, 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 tan separados que, claro, para nosotros Dios era otro y era el ego al que le estábamos rezando porque siempre le pedíamos cosas, porque pedíamos desde la carencia, porque nos creíamos totalmente erróneos y culpables, porque nos creíamos que no merecíamos nada, porque queríamos negociar con Dios, porque creíamos que Dios, bueno, si hacíamos las cosas bien, nos iba a ayudar, pero si hacíamos las cosas mal, no, 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 ¿es cierto? Todas esas ideas de Dios, a medida que vamos practicando el perdón y estudiando el curso, se van derribando, ya se van derribando, ya no nos la creemos tanto, ya como que pensamos un poco, decimos, no, no puede ser, si Dios no está afuera, no, no, si Dios está en mi mente, ¿cómo puede ser? ¿Qué estoy pensando? ¿Estoy pensando como Dios pensaría? No, y cada vez que me separo, no estoy en armonía, cada vez que tengo un pensamiento de ataque, no estoy en armonía, y el camino este, lo que nos lleva, es a que nuestra mente esté alineada con el espíritu y esté en armonía, ¿sí? Entonces, hay una situación X, supongamos, ahí fuera, ¿no? Hola, Omaira, bienvenida, cualquier situación que nos pasa cualquier día, qué sé yo, no sé, una pelea, ¿no? Con alguien, por no ser, porque estamos discutiendo a ver si los chanchos, porque es un ejemplo tonto, ¿no? Si los chanchos son rosas o verdes, quiero que la gente discute por cualquier cosa. Si yo estoy en mi mente recta, o sea, estoy en armonía con el espíritu, por más que mi hermano me esté diciendo que el chancho es rosa, cuando yo lo estoy viendo verde, por decir algo, no me va a afectar, no voy a reaccionar ante esto, o sea, le voy a dar la razón, porque qué importa si el chancho es rosa o es verde, o sea, ¿no? No voy a estar defendiendo nada, no me va a interesar, ¿sí? Voy a poder ver, ¿no es cierto?, más allá de eso, porque estoy en la mente recta. Antes, cuando yo empecé a estudiar el curso, me pensaba que la mente recta era como que había que estar perfecto, o como, no sé, como algo así, no, no, mente recta es cuando estoy armonizado, o sea, cuando no estoy en conflicto, cuando vea lo que vea, ¿no?, como dice el curso, por encima del campo de batalla, puedo ver que ahí está la batalla, ¿sí?, pero yo la puedo ver con mi maestro interno ahora, entonces, puedo comprender ver que no está pasando nada, ahora, si lo miro con el ego, o sea, separándome, ahí sí creo que está pasando algo, porque el ego siempre me hace creer que está pasando algo muy serio, que es de vida o muerte, vieron que en el curso dice, el ego es la creencia, mata o te matarán, ¿sí?, es él o yo, ¿bien?, siempre es la lucha, el ataque, me mantiene así, en el miedo, pero cuando pedimos ayuda al espíritu, el espíritu me va de a poquito, ¿no?, haciendo que me dé cuenta de que no, que no pasa nada en realidad, que no pasa nada, que es una interpretación que hace en mi mente, ¿por qué?, porque nosotros llega un momento que conectamos tanto con ese corazón que somos, con ese sentir, que ya nos salimos de la mente pensante, cuando Ken Wapnick explica que somos todos insensatos acá, nos quiere decir que estamos fuera de la mente, ¿sí?, pero no fuera de la mente pensante, sino fuera del corazón que somos todos, es como si todos fuéramos un gran corazón, un latido, un latido de unidad, ¿no?, entonces cuando me salgo, o sea, como ahora estoy fuera de ahí, de ese latir, estoy insensato, y para volver a ser sensato, y qué gente, sé que sensato tiene que ver con la sensación, con el sentir, y me siento, me siento de sentirme, ¿no?, como lo que soy, me doy cuenta, ¿no?, junto a mi maestro que no pasa nada, ¿estamos?, eso, eso es un ejercicio que tenemos que hacer, un ejercicio, porque nuestra misma mente crea las situaciones de ataque, en las que nos vemos involucrados, es nuestro miedo, nuestro gran miedo al amor que tenemos, que nos hace sentirnos así, vulnerables, y a la defensiva, siempre. bueno, a ver Marisol, claro, no es que yo diga, ay, no me afecta, no me afecta, y por dentro soy un volcán, no, no, sino ser consciente de mi sentir, y si siento que me afecta, ¿no?, pedir ayuda para darme cuenta que eso que me afecta, que yo estoy sintiendo, llame cualquier sensación, tiene que ver, tiene que ver con ese miedo que tengo a unirme a otros, ¿sí?, con ese miedo que tengo al amor, nada más que eso, ¿sí?, no es que yo vaya por el mundo y diga, ay, nada me afecta, ay, no, estoy de curso milagros, no, 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 en realidad, en realidad no está pasando nada, porque en realidad no está pasando nada ahí afuera, está pasando todo en mi mente, pero si yo siento miedo, tengo que ser consciente de que siento miedo, porque el problema está en que huimos de nuestro sentir, supongamos, qué sé yo, a ver, siento miedo, entonces, busco una manera de taparlo, ese miedo, de no sentirlo, porque nosotros lo que tenemos es miedo a sentirnos, a sentir quiénes somos, aunque parezca loco, pero el miedo es ese, no hay ningún otro miedo, entonces, supongamos que me siento ansioso, por decirle algo, entonces, ¿qué hago?, ay, ay, qué ansioso que estoy, bueno, me voy a poner a baldear la vereda, voy a salir a charlar con la vecina, voy a mirar la tele, me voy al cine, voy a tomar una coca con los amigos, voy a hacer algo, voy a hacer algo, voy a hacer algo, me dice el ego, hace algo, hace algo, escapa, escapa, no sientas, ¿sí?, eso no me lleva a ningún camino de sanación nunca, porque me mantiene siempre en el ciclo de escape, huida, que me quiere tener el ego, ay, sí, que escape, que escape, que no sientas, y la verdadera sanación sucede cuando, a ver, siento ansiedad, bien, a ver, me voy a atender, me voy a atender, me voy a dedicar a mí, voy a hacer vista, ahora, en este momento, y en lugar de ir a charlar con Pepe, Juana, o a hacer otra cosa, que me invento, para no sentir, me voy a sentar en una silla, ¿sí?, tranquilita, voy a cerrar mis ojos, voy a respirar, ¿sí?, y voy a pedir ayuda para recordar quién soy, ¿sí?, o para sentir primero, porque lo primero va a ser sentir, toda esa ansiedad que tengo, porque esa parte de mi mente que está cuerda, gracias a Dios, que todos tenemos, me va a recordar que eso que yo estoy sintiendo no es real, ¿sí?, porque el miedo en realidad no es real, pero nosotros tenemos mucha inversión en el miedo, y claro, ¿cómo voy a sanar mi mente si yo cada vez que siento miedo, huyo del miedo que siento, en vez de sentirlo? Entonces, ahora, tenemos que ser como niños, como niños, y ponernos en las manos del espíritu, ¿sí?, y practicar, como decimos siempre, los pasos del perdón, es lo que tenemos que hacer, y se los dice esta que les habla que también escapa el sentir, ¿eh?, no se vayan a creer que yo hago un trabajo, o, yo tengo mis momentos en que me olvido, me olvido, me olvido de lo que tengo que hacer, que es practicar el perdón, que es mi función, y quiero escapar también, porque el sentir ese dolor, esa culpa, ese peso de la culpa inconsciente, de sentirnos erróneos, de sentirnos separados del amor que somos, de sentir, como dice el curso de milagros, que hemos matado a Dios, es muy doloroso para nuestra mente, pero si nosotros no tomamos conciencia de esto, nunca vamos a estar haciendo la práctica del perdón, entonces podemos estar estudiando el curso de milagros años y años y años, ¿no? Entonces, claro, nunca me voy a hacer responsable de mi sentir, que es mío, porque ¿quién está sintiendo? ¿Quién es el que siente? ¿El que está allá siente? ¿Ese odio? ¿Esa ira? ¿Esa envidia? ¿Eso celos? ¿El otro lo siente o lo siento yo? ¿Quién está interpretando esto? ¿Quién es el que observa la película? ¿Quién es? Bueno, ese es el que tiene que sentarse, aquietarse, atender y dejarse de distraer con el mundo, de estar ahí distraído con lo de afuera, eso es ir adentro, eso es volver a mi mente y volver a ser sensato, porque si no vamos a estar siempre en la insensatez, ¿sí? En lo que me va a dar un poquito de placer, esto puede ser esta cosa de placer, a esto me divierte, pero al rato, después eso se va a transformar en un dolor, ¿sí? Porque no, ya no, no es suficiente, me va a decir, si el de otra cosa, ¿sí? No, no, tengo que estar en mi sentir, porque es la única salida, ¿sí? Esto ya no se trata de hacer rituales como estuvimos antes, no sé, antes creíamos que si una persona me molestaba, tenía que poner un papel, meterlo en el freezer, poner el freezer, me decía, a que no te moleste, ¿no es cierto? Claro, nosotros creíamos todas esas magias, ahora nos estamos haciendo conscientes de que el sintiente es este, el que está aquí, mirando la peli, y que todo está en mi mente, y claro, parece ser que no nos gusta mucho, porque hay como un enano ahí, el ego que patalea, dice, no, 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 no te dejes engañar por esto del curso de milagros, claro, ¿cómo va a querer que nos engañemos? Porque él no se quiere deshacer nunca, pero ¿qué pasa? Esa es la causa del sufrimiento, entonces, quiero sufrir o quiero recordar quién soy, entonces, cuando vamos a estar un rato queriendo sufrir, porque, mira, nosotros nos encanta sufrir, tenemos una adicción a sufrir, terrible, pero nos vamos a cansar de sufrir tanto. A ver, ¿es cierto? Ahora veo lo que pasa en mi evento, según voy creciendo, exacto, claro, Marín Anzi, así es, así es, claro, los momentos de paz van a ser cada vez más, aparentemente, no en el tiempo, más espaciosos y cada vez menos en los momentos de conflicto, o voy a estar en un conflicto, voy a estar enojada conmigo misma, porque con el único que me enojo es conmigo mismo, porque no hay nadie, y en un momento me voy a dar cuenta, ¿bien? Y digo, pero, ¿no? Y voy a ir al perdón otra vez y voy a dar mi percepción, esto que estoy viendo es falso, voy a recordarme, a ver, otro ratito adentro, otro ratito a sentirme, y así, es un ejercicio, una práctica, una práctica. el ego es como lo que hemos llamado el demonio. Bueno, mira, hay una parte, Marisol, en el curso de milagros que habla del anticristo, ¿sí? Hay una sección que se llama el anticristo, no me acuerdo en cuál capítulo, ¿no? Este, claro, pero, ¿por qué se llama el demonio o el diablo, ¿no? Se le dice así, porque es el oponente, o sea, es lo que se opone al amor, claro, el amor es uno y a nosotros esto del uno parece que no nos va mucho, porque, claro, no tiene opuestos, es radical, es uno. El ego me hace creer en la dualidad, en los opuestos, que no le estamos todos ahora atrapados, ¿no? Bien y mal, correcto, incorrecto, frío, caliente. Ese es el diablo, diablo es de la dualidad, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos unos añejos que tenemos que ir dejando de lado y volver a aprender, o sea, tengo que desaprender todo lo que me enseñé para aprender ahora este nuevo aprendizaje que me dice, no, 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 lo único real es Dios y no hay nada más, solo el amor, todo lo otro, todo lo otro es irreal, lo que pasa que vos ahora crees que la realidad es esto, ¿sí? Y que lo que es la realidad es lo que es irreal, lo que no existe, porque el ego tiene la mente invertida, claro, solos no podemos deshacer todo esto, necesitamos ayuda de esa parte de nuestra mente que el curso le llama el Espíritu Santo, que es el vínculo, el vínculo, ¿sí? con Dios, porque claro, para volver a conectar con mi esencia yo necesito de esa, de ese vínculo, en el cual lo tenemos todos, ¿eh? porque acá a nadie le falta el Espíritu Santo, la mente de todos está fragmentado, porque nuestra mente está en falta, la memoria del amor y está la separación, o sea, el ego, están los dos, solo hay un ego y solo hay un espíritu, ¿sí? no es que tengamos diferentes egos y diferentes espíritus santos, hay uno solo, de cada uno, pero claro, el ego es esa parte que nosotros tenemos tan ejercitada que siempre es la que habla primero, por eso el curso de mi vida dice, el ego siempre habla primero, no me cae duda, habla siempre primero, el espíritu susurra, es un susurro en el sueño, pero para escuchar ese susurro yo tengo que aquietar esa voz y ese es el ejercicio y la única manera en que me puedo aquietar esta es cuando quiero, cuando quiero, ¿sí? puesta al servicio del amor, o sea, mi ego toda, por eso es lindo practicar te entrego toda mi mente, toda, toda, no que te entrego este problema de espíritu santo si me arreglas esto por favor que me está yendo mal acá, esas son las peticiones del ego, no, al espíritu santo hay que entregarle toda la mente toda porque yo no sé y no tengo ni idea por eso este es el camino de la humildad el de no saber nada no sé no sé estoy aquí no sé la verdad que no entiendo nada y hay una hay una frase del curso que está buena que la mire yo me la memoricé porque es muy buena es la de no entiendo nada de lo que veo por lo tanto no sé lo que significa esto no permitiré que mi pasado sea la luz que me guíe ahora porque el ego siempre usa el pasado para que sea nuestro guía ego y pasado es lo mismo si el ego te atrapa ahí en el pasado a ver busquemos busquemos pruebas en el pasado si a ver para para justificar esto que me está pasando ahora ahí nos lleva el ego siempre ahí el espíritu no nos mantiene en el presente en el aquí y en el ahora dice no no a ver centra centrate centrate hay que practicar el estar centrados sí sí Gabriela sí sí porque en realidad vieron que hay una parte en el curso que dice ahí no me acuerdo exacto pero es como que que la situación tiene nada que ver con la forma en que se exprese ¿no? lo importante es sentir que nos unimos a todo ¿sí? esa es la verdadera oración la oración que no pide nada ¿sí? no la que aprendimos ¿sí? que era desde el miedo desde el miedo ay diosito mío ayúdame por favor con este lío que tengo ahora no sé qué hacer ¿no? esa esa del ego es la que ya tenemos que abandonar ahora convertimos nuestra vida en una oración porque es una oración de unidad ¿sí? es que no pide nada en realidad solamente pide ver de otra manera o sea ver desde la unidad porque hasta ahora lo que vimos era desde la separación es el único requisito que pone el curso mirá yo te voy a enseñar una nueva manera de ver ¿sí? primero te voy a ir recordando de a poquito que no sos este cuerpito que querés ser que estás soñando que te crees que te están pasando cosas terribles que crees que hiciste algo terrible yo de a poquito te voy a ir enseñando pero vos me tenés que permitir que yo entre ¿sí? me tenés que abrir la puerta ¿no? la puerta la puerta tiene que estar abierta y nosotros cuando estamos escuchando el ego cuando estamos en el miedo en el pasado tenemos la puerta cerrada ¿sí? y ser consciente de que tenemos miedo es el primer pasito ¿no? bien así que no sé no sé Gaby si te quedó ahí más o menos lo que dije porque en realidad bueno al meditar ya hablamos la otra vez de lo que era lo que era meditar ¿no? hola Oscar bienvenido ahí estamos casi terminando Oscar porque bueno este ya yo creo que ya con este principio está bien hasta hoy la próxima seguimos con los otros principios es como que entender esto de los principios de los milagros ¿no es cierto? nos ayuda mucho por lo menos a mí me está ayudando ahora que los voy explicando ¿no? me ayuda porque nos hace ver un montón de cosas que no que antes no habíamos visto ¿sí? y bueno nos veremos en el próximo salvo que alguien tenga alguna alguna pregunta más para hacer ¿eh? alguna preguntita más que les haya quedado este de lo que hablamos que hablamos de los principios de los efectos observables de las expresiones de amor de recordar quiénes somos del sentir un día tendremos que hacer un directo que hablemos solo de lo que es el sentir nos cuesta por lo menos a mí es lo que más me ha costado en todo este camino de la meditación bueno Marinán sí yo por ejemplo aprendí con el curso de milagros y escuchar a muchos ¿no? que lo explican ¿no? este que nosotros tenemos una idea de meditar un poquito trastocada trastocada ¿no? por todo todo el programa colectivo ¿no? entonces decimos bueno me voy a poner a meditar y nos tenemos que poner una música y creemos que entrar como un estado de trance y ver ángeles y no sé qué cosas luces de colores el programa nos pinta una cosa así el ego y el curso me dice mirá los rituales no son buenos me dice el curso tenés que abandonar los rituales yo lo único que te pido ¿sí? aquietes tu mente o sea que practiques el silencio ¿y qué significa esto de practicar el silencio? ¿no? practicar el silencio es como un tipo de meditación pero en el sentido en que me doy cuenta que dejo a un lado todo o sea esta desaparece o sea no es Silvina que está meditando para conectar con Dios no, no es la mente la mente el perdón sucede en la mente una ¿sí? solo hay sanación cuando me uno ¿sí? esto ya lo hablaba la metafísica de Connie Mendes cuando decía que hacíamos un decreto y que pedíamos siempre en unidad con todo ¿sí? no es no es bueno pedir cosas solo para a mí porque a ellos ¿sí? yo digo ay quiero que se me arregle mi problema mi problema el mío ¿eh? pero fíjense que hay una idea en ese momento que digo mi problema que ya medio me siento culpable y digo ay pero a ver ay yo que creo que mi problema es tan importante pensar que Juan el de la esquina tiene la mujer que se le está muriendo de cáncer y yo solamente estoy pidiendo por tener plata por ejemplo que es algo que pareciera que es menos ¿no? lo que le pasa a Juan es más importante ¿ven? ya estoy en la separación ya el ego me sacó y me dijo ¿ves? mira hay grados de dificultad porque el ego quiere que yo crea fervientemente en que hay grados en que hay jerarquías en que hay que por ejemplo esta mente esta mente que se cree que está acá dentro de este cráneo la de Silvina es más importante lo que hace esta mente que lo que hace la mente de Gaby o la mente de Becky o la de Alicia ¿sí? es lo que quiere el ego que yo crea crea que como que hay algo que es peor que lo mío o si no que lo mío es peor que lo que le pasa al otro y yo ahí me estoy separando y eso no es la práctica del perdón la práctica cuando me uno o sea por más que parezca que lo estoy haciendo a nivel conciencia individual porque la que se está dando cuenta soy yo me tengo que dar cuenta que el problema es que yo me creo separada que yo me creo que soy esta pasando algo serio a mí o sea que me siento víctima otra vez me atrapó el ego ven como es es un juego muy sutil el del ego por eso explicar mucho y tenemos que hacer muchas charlas y recordarnos porque la mente del ego la mente de mono nos atrapa contigo entonces pareciera que el camino es individual porque cada currículo parece diferente del otro pero cuando yo me uno practico el perdón lo tengo que practicar desde la mente una recordando la unidad pidiendo ayuda para recordar el amor que soy ¿se acuerdan? como dijimos de otra vez dejar de ver la porquería que me hace ver el ego y ver la joya el ego me hace ver la porquería y hasta que yo no vea el Cristo en mi hermano no voy a ver el Cristo en mí y el trabajo va a ser en vano no estoy practicando el perdón el perdón que me propone Jesús es ese y nosotros nos resistimos hay una gran resistencia porque no somos conscientes de que nuestra mente está disociada fíjense que nuestro cerebro refleja la disociación de nuestra mente dos hemisferios un cuerpo calloso división división todo es división acá y la única sanación ocurre en la unidad una mente que se une es una mente sanadora solo sana el que se une no sana el que pide para él mismo porque Dios recuerda que no tiene favoritos ¿sí? sabemos lo que es mejor para mí ni lo que es mejor para el otro esas son ideas del ego entonces Becky que había visto tu tu pregunta es escuchar el silencio sí sí Alicia queda en el YouTube porque ahora YouTube después te lo subes solo están también los otros que empezamos desde los primeros principios bueno Becky mira yo te cuento te cuento una anécdota de Hoponopono ¿no? porque Hoponopono también habla de lo mismo habla de la unidad porque también me habla de que ahí fuera no hay nada de que hasta el cuerpo mío son memorias ¿sí? si profundizamos en el Hoponopono un día podemos hacer un taller de Hoponopono una cosa más profunda buscamos material y hacemos este el Hoponopono vos sabés que a mí Becky me ayuda me ayuda me ha ayudado muchísimo cuando tu mente está muy muy alborotada así que no podemos parar ¿vieron? el repetir gracias te amo ¿sí? obviamente que nos conecta ¿por qué nos conecta? y nos ayuda como a meditar ¿por qué? poner mi mente en el silencio en la quietud ¿sí? para para ¿vieron que el Hoponopono dice que las memorias están tocando 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 claro es el disquito el disquito que toca todo el tiempo entonces al repetir el gracias y entrar en ese estado ¿sí? mi mente mi mente comienza a conectar con lo divino en mí y claro por supuesto que eso es sumamente sanador ¿por qué? porque me doy cuenta que yo soy la gratitud ¿sí? y que hasta el curso de milagros lo dice ¿has olvidado? ¿has olvidado tu mermada capacidad dice de agradecerte? tienes que recordar ¿sí? gratitud entonces ese estado de gratitud por eso el Hoponopono es tan sanador en cuanto a que me mantienen un estado de paz ¿sí? pero claro el Hoponopono que yo en un video lo expliqué lo que le falta ¿no es cierto? es justamente toda esta parte ¿no? de el exponer al ego de hacernos ver la dinámica del ego ¿sí? porque yo puedo estar repitiendo gracias gracias te amo pero una cosa que yo repito gracias gracias te amo desde el miedo desde el temor y otra cosa que yo uniéndome a todo a todo lo que es ¿sí? y dándome cuenta que ese gracias ese te amo que estoy mentalmente repitiendo no es para nada o sea no tiene ningún propósito más que el de entregar toda mi mente y el darme cuenta que bueno que todo esto que estoy percibiendo es mío y hacerme responsable por eso agradezco agradezco gracias sería como que gracias porque me estoy dando cuenta de que esto es ilusorio y de que yo soy amor puro me hace tomar conciencia ¿sí? muchas personas practican el Hoponopono para lograr cosas en el mundo ¿sí? así como podemos practicar cualquier este como es esto estos métodos que hay ¿no? así en el mundo en la ilusión en la ley de atracción que no sé qué que acá y que allá que ejercitan el poder psíquico de nuestra mente ¿no? hasta el curso nos hablan de que los poderes psíquicos existen yo puedo trabajar el poder de mi mente porque mi mente es muy poderosa ¿sí? y hasta puedo lograr muchas cosas puedo lograr muchas cosas atraer cosas inclusive pero eso ya lo hablamos en otro directo ten cuidado con tus planes porque tus planes pueden llegar a realizarse porque si yo hago las cosas desde la separación eso puede traer consecuencias ¿sí? porque yo lo estoy haciendo desde el miedo ahora ahora si yo el Hoponopono lo practico desde el amor puro uno que soy es totalmente efectivo totalmente sanador y milagroso así como lo es el curso del milagro pero si yo lo practico desde el egoísmo desde el miedo de que yo soy esta que tiene tantos problemas ¿sí? y quiero que se me solucionen y busco soluciones y me creo que tengo que practicar sin cesar repetir gracias y creo como me olvido entonces ay no ahora lo hice mal ¿ven? estoy en la culpa y esto se trata de soltar todo ¿sí? Dios no nos va a juzgar porque dijimos 50 gracias o menos gracias no si Dios no ve nuestros cuerpos nuestras acciones Dios solo sabe lo que sentimos yo puedo conectar con mi corazón con Dios de la única manera no puedo conectar con mi mente pensante esa no esa es justamente la que me desconecta hay que desconectar esa para conectar con la otra con la de la unidad ¿y cómo rezar en unidad? ¿y ustedes qué les parece? ¿cómo podríamos rezar en unidad ¿no? hay hay una una parte en el curso de milagros ¿no? una lección que dice olvídate de este curso olvídate del mundo olvídate de este cuerpo olvídate de todo me tengo que olvidar de todo dice y con las manos vacías ven a tu Dios o sea ir a la unidad o rezar en unidad judíf para mí ¿eh? sería ir con las manos vacías con un no sé grande con una una humildad inmensa que es la que nos falta que es la que nos falta practicar porque el ego es pura arrogancia no sé nada no entiendo nada padre por su padre por su Espíritu Santo por su Jesús ayúdame a ver con tus ojos y obviamente que voy a ver en unidad porque el Espíritu ve en unidad no ve como vemos nosotros nosotros vemos todo separado ¿qué podemos ver? si tenemos miedo ¿qué puede ver el miedo si no separación? entonces recordar el amor que somos es lo único que nos va a sanar es lo que nos saca de la loquera acá del mundo del manicomio voy a seguir estando en el mundo porque no es que no voy a seguir estando acá no me voy a disolver no el cuerpo no me va a desaparecer pero voy a tener la perfección verdadera entonces voy a poder estar en el mundo y sonreír más a menudo como dice el curso de milagros porque me voy a dar cuenta que yo soy la felicidad que nada nada y fuera me hace feliz en realidad que yo soy la felicidad que cuando me doy me estoy dando porque yo soy eso no es que lo busco ahí fuera dejo de buscar ¿sí? el buscador desaparece cuando me uno no hay buscador porque justamente como dice Valsekar me doy cuenta que el buscador es lo buscado o sea eso que estaba buscando que es el amor que soy yo pero para recordar ese amor que soy necesito de ustedes ¿ven? necesito de los otros porque necesito unirme y necesito darme cuenta de que nadie me hace nada ese camino a la unidad y como dice Zule ahí poner la pequeña dosis de buena voluntad claro porque si yo no quiero no quiero perdonar no va a suceder el perdón primero tengo que querer tengo que estar decidido si no pasa decisión en mi mente no sucede nada y es ese pequeño granito de mostaza que tenemos que poner porque si no no pasa nada o como dice Gaby estado de rendición también me rindo me rindo totalmente no sé nada la oración del Padre Nuestro bueno a mí por ejemplo la oración del Padre Nuestro siempre me gustó pero porque me gusta no sé si estará trastocada por la religión o no pero fíjense que el Padre Nuestro dice Padre Nuestro es en plural Padre Nuestro habla en plural Jesús enseña en su oración y no la enseña en singular no dice Padre Mío pero Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino o sea que venga a nosotros tu reino porque claro yo tengo que el reino de los cielos ¿sí? tengo que pedirlo para que venga yo tengo que querer el reino de los cielos como dijo Jesús buscad primero el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden ven que habla todo en plural claro el singular lo inventó el ego el ego inventó el singular yo voy a rezar para mí para mí y para los míos para que se me arreglen y se curen los míos siempre pido para los míos yo cuando era joven me acuerdo que todas las noches rezaba para mí y para los míos y yo creía que estaba muy bien eso pero claro era mi estado de conciencia cuando nuestro estado de conciencia es así no podemos hacer otra cosa ¿qué vamos a hacer? si tenemos un miedo terrible a lo que nos pueda pasar a nosotros y a los nuestros pero después cuando la conciencia se va expandiendo y me doy cuenta que no hay nada no hay que este que el otro no que todos somos el mismo y que todos son yo y entonces ¿qué voy a pedir? para mí o sea para todos porque hay uno y eso es lo que me tengo que recordar que hay uno ¿sí? y ese es el camino recordar que solo hay uno por eso si queremos rezar el Padre Nuestro me parece que lo podemos rezar no sé no le veo nada ¿no? mientras me conecten o por ejemplo el Padre Nuestro que está en el curso de milagros que es el Padre perdona nuestras ilusiones o el Padre Nuestro en arameo también todos hablan de unidad parece que todo lo que hable de unidad está bueno está muy bueno mientras no hable de separación que es lo que nos tenemos que recordar bueno amigos espero que que nos hayamos compartido lindo hoy el Reino de los Cielos el Reino de los Cielos Marisol es un estado mental ¿sí? o sea el cielo es sinónimo de conocimiento en el curso de milagros o sea nosotros acá no podemos tener el conocimiento solo ¿por qué? porque percibimos porque nos creemos separados acá podemos alcanzar la percepción verdadera dice el curso el estado de cielo es el estado de unidad ¿sí? ese es el estado de cielo entonces el Reino de los Cielos sería el estado en que mi mente está unida a todo ahí estoy en el Reino de los Cielos por eso tengo que buscar la unidad primero en mi mente para que después el resto venga por añadidura porque cuando mi mente está unificada voy a ver solo unidad voy a ver paz y entonces claro mis escenas en la película esta que me estoy contando van a a ser mejores entre comillas podemos decir no mejores porque bueno ya no va a haber escenas de ataque no va a haber odio no va a haber ira ¿no? porque voy a ver solo paz entonces las escenas obviamente de la película van a ser mejoradas podríamos decir mejoradas por decir ¿no? de una manera por el espíritu ¿sí? para poder llevar el curso ¿tengo que leer el libro del maestro? sí y bueno en realidad se nos pide que leamos todo ¿no? o sea que tenemos el texto que hagamos los ejercicios que leamos el libro del maestro y que hagamos el anexo también de psicoterapia este que también está muy bueno el anexo donde se nos explica el verdadero perdón sí en realidad hay que leerlo hay que leerlo no nos queda oh tenemos que estudiar todo este curso pero no estudiarlo como un sacrificio ¿sí Judith? estudiarlo o sea mira hoy hablaba con una amiga ¿sí? que charlamos estábamos charlando la mañana y hablábamos siempre de este tema ¿no? que lo importante nosotros queremos entender 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 ay quiero entender quiero entender y eso se trata de dejar de entender intelectualmente y que me venga el verdadero entendimiento de Dios que es la comprensión y yo para poder comprender algo primero tengo que perdonarlo hasta que yo no perdone ¿sí? o sea que volvemos a repetir que perdone significa que dé mi percepción falsa eso que yo creo ver ¿sí? o sea que dé mi interpretación estoy viendo hoy bien no sé nada entonces más practico el perdón menos me creo saber cosas acá del mundo porque yo me creo saber por eso estoy así de confundida entonces en mi mente se va creando espacio y entonces cuando leo el curso de milagros ya sea el del maestro o la parte que lea voy a ir comprendiéndolo solo me va a llegar la luz solo es algo que sucede solo no tengo que esforzarme para nada viene solo ¿sí? al principio vamos a llorar cuando leemos el curso porque el ego nos hace sentir como que ay que difícil no no podés no podés no vas a poder no vas a poder nunca vas a poder soltar nunca vas a poder soltar nunca vas a poder liberarte me dice el ego pero a medida que practico el perdón mi comprensión aumenta mi conciencia se expande y la luz entra ¿sí? entonces cada vez hay menos oscuridad porque si cada vez hay más luz cada vez hay menos oscuridad ¿no? a ver el manual para maestros se encuentran en curso de milagros una de sus años claro sí, sí claro hay cursos de milagros o sea me refiero al libro ¿no? que lo venden que viene por ejemplo que tengo yo tiene el texto los ejercicios en manual y aparte viene otro librito más finito que se llama anexo a un curso de milagros manual de psicoterapia ¿sí? yo por ejemplo ese lo tengo fotocopiado y anillado se puede comprar por separado ¿no? lo venden pero ese sería el último ya Judith para leer en anexo vos tenés que empezar por el texto pero si vos todavía no hiciste los ejercicios también podés hacer por ejemplo como hice yo que leía el texto y hacía los ejercicios al mismo tiempo ¿sí? no hay una manera exacta de hacerlo pero si se nos pide que leamos el texto porque obviamente los ejercicios se fundamentan en lo que dice el texto entonces si yo quiero hacer los ejercicios y no leo el texto no voy a entender los ejercicios ¿no? y después bueno tenemos que leerlo sí manual para el maestro y bueno y algún día que te animes lees el anexo que está bueno yo lo subí en audio o sea el curso de milagros lo subí todo al canal me faltan los ejercicios nada más que voy por el 173 pero el texto y el manual para el maestro y el anexo ya lo subí todo así que si te gusta escucharlo podés escuchar y si no bueno lo leemos y después lo podemos aprender acá si ustedes quieren tratar podemos charlar sobre el curso todo el tiempo que querramos yo no tengo ningún problema yo ya les dije para mí es una manera de estudiarlo y estar conectada con el curso bueno Becky entonces cuando empecemos con el curso te quiero ver por acá eh y ayudí también por ahora estamos con los principios recuerden que quedamos en el creo que quedamos en el 36 así que la próxima arrancamos por el 37 son 50 así que nos quedan bastantes bueno esperemos que en la próxima podamos abrir unos 5 o 6 principios más y bueno y preguntarnos cosas que bueno que nos ayudan a todos así que los saludos y nos vemos en la próxima chao amigos gracias